MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan El día de hoy ocurrió un ataque con dos misiles rusos En un centro comercial en la ciudad de Kramatorsk, al este de Ucrania En donde murieron 10 personas y hay más de 50 heridos Un ataque que ha dejado aterrorizados a los habitantes de Kramatorsk Aquí le presentamos los testimonios y toda la información La población ucraniana sufre un nuevo ataque por parte de las fuerzas rusas Y es que una serie de misiles han impactado en lo que era un área comercial altamente concurrida en Kramatorsk Que ha quedado completamente destruida Observe las imágenes del antes y el después de los bombardeos rusos Que se llevaron a cabo este 28 de junio en el este de Ucrania Dejando al menos 10 muertos, entre ellos 3 niños, en la ciudad de Kramatorsk Los familiares de las víctimas, que se encontraban en el lugar al momento del ataque Ahora buscan desesperadamente a sus seres queridos Mi hija estaba allí, se lo enseñaré todo a la gente Le contaré a todo el mundo lo que está pasando en Ucrania ¿Qué edad tiene su hija? 23 años ¿Estaba en el centro estudiando? No, trabajaba de mesera Más de 56 heridos han sido reportados hasta el momento en Kramatorsk Mientras los servicios de emergencia de Ucrania buscan sobrevivientes bajo los escombros de los edificios Que fueron alcanzados por los bombardeos rusos Ataques que han causado devastación, miedo y tristeza a los habitantes ucranianos Corrí aquí después de la explosión Dirijo un café cerca de aquí Todo ha volado allí, no hay nada, ni ventanas, ni puertas Eso es lo que veo, destrucción en todas partes Es miedo, horror, siglo XXI Ni siquiera sé cómo describirlo Mi hijo murió en la guerra y ahora esto Toda la destrucción es impactante verla en la vida real Cuando ves esto en las fotos es diferente Lo que ves en la televisión ni siquiera comienza a mostrar lo que ves en la vida real Ver todo esto destruido me duele Kramatorsk es la última gran ciudad liberada por Ucrania en el este Situada a unos 30 kilómetros de la línea del frente De acuerdo con los informes Dos misiles rusos fueron los causantes de toda esta destrucción Por ahora es muy pronto para conocer el número total de víctimas mortales Que deja este ataque Que ha sido condenado por el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky Quien declaró Cada uno de estos actos de terror nos demuestra una y otra vez a nosotros Y a todo el mundo que Rusia merece solo una cosa como consecuencia de todo lo que ha hecho La derrota y un tribunal, juicios justos y legales contra todos los asesinos y terroristas rusos Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional De acuerdo al presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko Sostuvo una llamada con Vladimir Putin Pidiéndole que no exterminara al grupo de mercenarios Wagner De acuerdo a Lukashenko La experiencia de este grupo de mercenarios Le servirá a las tropas de Bielorrusia De acuerdo a la OTAN Esto sugiere que Bielorrusia Próximamente podría involucrarse en la guerra de Ucrania El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko Ha confirmado que el líder de los mercenarios de grupo Wagner Yveni Prigozhin Ha arribado a su nación Tras haber negociado con el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin Quien anteriormente declarara Que aniquilaría a Prigozhin y a sus tropas Antes de llegar a Moscú La capital rusa El pasado sábado Durante el intento de golpe de estado Estas fueron las palabras de Alexander Lukashenko Presidente de Bielorrusia Entendí que se había tomado una decisión brutal Era el trasfondo del discurso de Putin Aniquilar a Yevgeny Prigozhin Asimismo, el mandatario bielorruso Declaró que sostuvo una conversación con su homólogo ruso Vladimir Putin En la que pidió no apresurarse para poder convencer de deponer las armas Y comenzar negociaciones con Yveni Prigozhin De igual forma y durante la misma conferencia de prensa Lukashenko afirmó Que darán asilo a todo aquel personal de Wagner Que se ha trasladado a Bielorrusia Aunque fue firme en decir Que no construirán nuevos campamentos En cambio, alojarán a los mercenarios En una antigua base militar abandonada Estas fueron las palabras de Lukashenko No construimos ningún campamento Les hemos ofrecido una base militar abandonada Aquí están Hay una valla Todo está disponible Levanten sus tiendas de campaña Y ayudaremos en lo que podamos De igual forma, el mandatario bielorruso Aseguró que la experiencia ganada en Ucrania Por los combatientes de Wagner Son un valioso conocimiento Que el ejército bielorruso puede aprovechar Escuchemos al mandatario bielorruso Se habla mucho Wagner, Wagner, Wagner La gente no entiende que nuestro enfoque de esto es pragmático Si sus comandantes, como usted y yo pensamos Vienen a ayudarnos con su experiencia en la línea del frente Las unidades de asalto de Wagner Nos dirán lo que es importante ahora Putin me dijo el otro día Que las acciones de contrabandería Me dijo que es imposible hacer la guerra sin Wagner Ellos, los combatientes de Wagner Han pasado por todo esto Nos dirán sobre las armas Cuál funcionó bien, cuál no Dicho esto, nos reuniremos con ellos Y tendremos que pedirles insistentemente Mientras no se dediquen a nada más Que sus comandantes se reúnan con los nuestros En los campos de entrenamiento Demuestren Expliquen sus técnicas Sus armamentos Cómo llevar a cabo operaciones ofensivas y defensivas Esto no tiene precio Esto es lo que necesitamos tomar del personal de Wagner Ante el panorama de una nueva incursión Desde Bielorrusia hacia Ucrania por parte de Wagner Y de la posible entrada de Bielorrusia A la guerra ruso-ucraniana Jens Stoltenberg Secretario general de la OTAN Declaró que la Organización del Tratado del Atlántico Norte Está preparada para defender sus intereses y a sus aliados Estas fueron las palabras de Jens Stoltenberg Sin malentendidos No hay lugar para malentendidos en Moscú o Minsk En cuanto a nuestra capacidad de defender a los aliados Contra toda amenaza potencial Y eso sin importar lo que creamos Que serán las consecuencias finales Sin duda alguna El hecho de que el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko Haya anunciado que buscará la experiencia de los Wagneritas Es un claro motivo de alerta para la OTAN Y Estados Unidos Pues daría a entender que Bielorrusia Podría entrar a combatir activamente A la guerra ruso-ucraniana Información para Tercer Milenio 360 Internacional El organismo de las Naciones Unidas En su nuevo informe Agregó a Rusia en la lista de la vergüenza Por asesinar a niños en la guerra de Ucrania Tan solo en el 2022 Más de 130 niños perdieron la vida Y 500 menores de edad fueron mutilados Afirmaciones que Rusia negó Y de hecho ellos afirman Que están salvando vidas de niños en esta guerra Aquí les presentamos todos los detalles Las Naciones Unidas Han presentado su nuevo informe actualizado Sobre las violaciones y asesinatos De los niños a nivel mundial En el 2022 Mismo en el cual Tanto Rusia como Ucrania Están implicados Recordemos que derivado de la invasión rusa a Ucrania La Corte Penal Internacional El mes pasado Emitió una orden de arresto En contra del presidente ruso Vladimir Putin Por la deportación ilegal De hasta 20.000 niños ucranianos Sin embargo El actual informe de las Naciones Unidas Revela que Rusia Se ha cometido 136 asesinatos de menores Lo cual no es un tema menor Pues también ha perpetrado la mutilación De 518 niños Y ha llevado a cabo 480 ataques Contra escuelas y hospitales Además de utilizar a 91 niños Como escudos humanos Por lo que el secretario de las Naciones Unidas Antonio Guterres Agregó a las fuerzas rusas A la lista de la vergüenza La falta de respeto Por el derecho internacional humanitario Y el derecho de los derechos humanos Tuvo un impacto devastador En la protección de los niños En los conflictos armados Lo que dio lugar a un año difícil Para los niños que viven En situaciones afectadas Por los conflictos armados Sin embargo Esta lista presentada por las Naciones Unidas No solamente contempla a Rusia Como principal artífice De las violaciones en contra De los derechos humanos De los niños En el 2022 Sino que también Han hecho una advertencia a Ucrania Pues derivado de la ofensiva contra Rusia Las fuerzas ucranianas Han matado 80 niños Mutilado a 175 Y llevaron a cabo 212 ataques Contra escuelas y hospitales Escuchemos El secretario general Decidió advertir también A las fuerzas armadas ucranianas Debido al alto número De niños muertos Y mutilados Y a los ataques a escuelas Y hospitales Que se les atribuye Si bien somos conscientes De que las acciones militares De Ucrania Son una respuesta A la agresión de Rusia El mandato se aplica A todas las partes del conflicto Y si se cometen violaciones graves Durante las operaciones ofensivas O defensivas La advertencia sirve Para recordar a Ucrania La importancia de defender El derecho internacional humanitario Y el derecho internacional De los derechos humanos En el futuro Ante esto Solamente Rusia Se ha pronunciado Negando los cargos Y asegurando Que incluso los militares rusos Arriesgan la vida Para proteger a los niños Sin embargo El informe presentado Por la ONU Es apenas un primer vistazo De las violaciones Y asesinatos De los niños Que esta guerra Ruso-Ucraniana Ha dejado Y es también Un claro ejemplo Que los civiles Son quienes pagan Las verdaderas consecuencias De este tipo de conflictos Información para Tercer Milenio 360 Internacional Estamos de regreso En la televisión A partir del domingo 18 de junio Presentaremos el programa Tercer Milenio A las 8 de la noche A las 20 horas Por el canal 6 De Televisión de Multimedios A partir del 2 de julio Todos los domingos Un nuevo programa Jaime Maussan presenta Por el canal 9 De Televisa A las 10 de la noche Y al día siguiente Es decir El lunes 3 de julio Iniciaremos Tercer Milenio 360 Internacional De lunes A viernes A las 3 de la tarde No se los vaya a perder Y una noticia más Muy próximamente Con un canal de televisión Dedicado a los temas Que tratamos Que manejamos E investigamos En esta organización No se los vaya a perder Muchísimas gracias El domo de calor Que está enfrentando El estado de Texas Se está empezando a expandir A otros estados En la Unión Americana De hecho En el estado de Texas Y el estado de Florida Se empezaron a detectar Los primeros casos De transmisión local De malaria Debido A los efectos De calor Aquí le decimos Por qué El calor Continúa siendo De las suyas Al norte de México Y al sur De los Estados Unidos En la Nación De las Barras Y las Estrellas El denominado Domo de calor Empezó a afectar Particularmente Al estado de Texas Con temperaturas Superiores A los 40 Y 45 grados Celsius Pero a partir Del día de hoy Ese domo se comenzará A propagar de forma Menos focalizada A los estados vecinos Se pronostica Que los termómetros Alcanzarán los 43 grados En Dallas 44 en Nueva Orleans Y 42 en Mobile Alabama En total Unos 62 millones De estadounidenses En el centro de Arizona En todo Texas El sur profundo Y en la península De Florida Estaban bajo alertas Advertencias Y avisos de calor Excesivo Que se espera duren Hasta el 4 de julio Ello de acuerdo Al Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos En este sentido Preocupa lo que se dio A conocer recientemente Respecto a la enfermedad Tropical parasitaria Transmitida por mosquitos Más importante Y mortífera Del mundo La malaria Y es que se detectaron Los primeros casos De transmisión local De malaria También conocida Como paludismo En Estados Unidos Entonces Cada año Particularmente Antes del COVID Vimos alrededor De 2.000 casos De malaria En los Estados Unidos Cada año Pero eso fue De personas Que viajaron Al extranjero Y la adquirieron Internacionalmente ¿Qué es diferente Esta vez Y por qué publicamos El aviso de salud Para los médicos Y el público? Es que tuvimos Cinco casos De malaria Adquirida en el país Lo que significa Que la gente Se contagió En los Estados Unidos Cuatro en Florida Y uno en Texas Este brote El primero interno En 20 años Es de relevancia médica Ya que la malaria De no atenderse a tiempo Resulta mortal A nivel mundial La malaria Mata aproximadamente A un millón de personas Y afecta Hasta mil millones De personas En 109 países De África Asia Y América Latina Cada año De acuerdo a información De Naciones Unidas Un aumento De la temperatura En conjunto Con otros factores Puede provocar Una proliferación De los mosquitos Que transmiten La malaria Al tiempo Que alteraría El ciclo de crecimiento Del parásito En el mosquito Lo que le permitiría Desarrollarse Más rápidamente Aumentaría La transmisión Y por lo tanto Tendría consecuencias Sobre la carga De enfermedad La creciente frecuencia E intensidad Del clima severo En los Estados Unidos Es sintomática Del cambio climático Potenciado por el ser humano En tanto que también Hay evidencia De que el cambio climático Está relacionado Con el aumento De enfermedades Transmitidas Por los mosquitos Como la malaria De esta manera Que dan de manifiesto Dos consecuencias más Del cambio climático Consecuencias que se intensificarán En magnitud y frecuencia Si no actuamos de inmediato Para evitar La hecatombe climática Seguiremos informando Para tercer milenio 360 Internacional El humo Por los incendios forestales En Canadá Está afectando A diferentes lugares En el mundo Por ejemplo En la ciudad de Chicago En los Estados Unidos A las personas Les cuesta trabajo Respirar Por las altas concentraciones De CO2 Y en Europa El humo También ya está llegando A ciudades Como Vigo En España Aquí le presentamos Las imágenes Y la situación Del humo Generado por los incendios Forestales Incontenibles En Canadá Esta es la ciudad De Vigo Al norte de España Donde ya ha arribado Una cortina de humo Producto De los incendios Provenientes De Canadá Observe las imágenes Yo no sé Si ustedes lo pueden ver Pero se ve rojo El sol El color naranja Rojizo El humo De Canadá Y España No es el único Que se ha sumado A la lista De lugares Afectados Por el humo De estos incendios Pues la ciudad De Chicago En Estados Unidos De igual manera Presentó Una espesa capa De humo Que produjo Una alerta Meteorológica Para que los habitantes De esta metrópolis Se resguardaran Y evitaran Hacer actividades Al aire libre Escuchemos los testimonios De algunos residentes De Chicago Estoy usando esta máscara Porque sentí que era peligroso Respirar este aire Quema los ojos Y quema la nariz Y realmente no pienso Que esta máscara Sea suficiente Los incendios en Canadá En 2023 Ya han arrasado Con 7.8 millones de hectáreas Y han desplazado A poco más de 100 mil personas De igual manera Desde inicios de mayo Los incendios Han generado Cerca de 600 millones De toneladas De CO2 Equivalente Al 88% Del total de emisiones De gases de efecto Yvernadero Del país canadiense De todas las fuentes Energéticas En 2021 Según la agencia Meteorológica canadiense Por lo que 2023 Ya es considerado Como un año histórico Donde alarmantemente Los incendios No solo están acabando Con los bosques Los cuales son indispensables Para el bienestar Del planeta Sino que también Ya está generando Consecuencias Al otro lado del mundo Tercer Milenio 360 Internacional Continuará informando Por su parte España También está atravesando Una intensa Ola de calor De acuerdo a los médicos Las personas Con algún tipo De enfermedad O discapacidad Son las que están Siendo las más Afectadas En estos momentos Debido A que no pueden salir De sus hogares Tan fácilmente En donde el calor Se está volviendo Cada vez Más abrazador Aquí le presentamos La situación De las elevadas Temperaturas En España Continúa la primera Ola de calor Del verano En España Con temperaturas De más de 40 grados Centígrados Una situación Ante la cual Los expertos médicos Han informado Que quienes sufren más Ante las altas Temperaturas En España Son las personas Enfermas O con discapacidades Pues en algunos casos Ante su condición No pueden salir De sus hogares Y el calor Se ha vuelto Insoportable Para ellos Escuchemos a Fernando Uceta Quien recientemente Recibió un trasplante De pulmón Y trata de mantenerse Fresco Dentro de su hogar Al no poder salir Al aire libre Pero también Sin poder usar El aire acondicionado Debido al gasto Económico Que representa El aire acondicionado Es un problema Económico Si tengo que pagar Cada mes La factura De la luz No podré Entonces para tenerlo Pagado Pues mejor no tenerlo Y no me gasto dinero Creo que aguantaré Espero aguantar Todavía no han llegado Los calores fuertes Según los médicos Las personas Con discapacidades Se enfrentan A riesgos de muerte Problemas de salud física Social Y mental Debido al calor extremo Especialmente Si enfrentan Estas altas temperaturas Por ellos mismos Por lo que es necesario Prestar atención A esta población Y evitar tantas muertes Como sea posible En España Por otro lado Las altas temperaturas No han detenido A los españoles Y turistas Para salir de sus hogares Y hoteles En busca de refrescarse Esto A pesar de que Las autoridades de España Han instado a la población En general A resguardarse Además de que Han prohibido trabajar Y exponerse A las altas temperaturas Al aire libre Escuchemos algunos testimonios De los residentes De Madrid La capital de España Ciudad Que ha registrado Hasta 42 grados centígrados Durante la presente Ola de calor Fatal Los niños Tienen que venir Aquí a refrescarse Porque no hay manera En casa Sí, nosotros Vivimos acá Pero de todo el tiempo Que llevo acá Yo no había sentido Este calor tan horrible Sofocante Abrazadora Y verdaderamente Insoportable Así se vive La primera ola de calor Que traerá el verano De 2023 Para España Temperaturas extremas Que llegarán tarde o temprano A todos los países del mundo Debido Al calentamiento global Seguiremos informando Para Tercer Milenio 360 Internacional El Servicio Meteorológico Nacional Da a conocer Que se ha formado El primer huracán De la temporada Del Pacífico El cual le pusieron Por nombre Adrián Y este generará En los próximos días Lluvias En los estados De Colima Jalisco Y Michoacán Aquí le presentamos Toda la información Respecto al huracán Adrián En las últimas horas Se registró El primer huracán De la temporada De ciclones En el Océano Pacífico De este año 2023 Se trata del huracán Adrián Que de acuerdo A datos Del Servicio Meteorológico Nacional Se encuentra A 540 kilómetros De las costas De Jalisco Hasta el momento Adrián Se mantiene Como un huracán Categoría 1 Y se pronostica Que sigue una trayectoria Fuera de las costas Mexicanas Para disciplinar En el mar Sin embargo Su presencia Producirá Lluvias intensas En Jalisco Colima Y Michoacán Además Adrián Está precedido De la tormenta Tropical Número 8 Que también Tiene alta Probabilidad De desarrollo Ciclónico En los próximos días La llegada De estos ciclones Viene a relevar Momentáneamente Las intensas Olas de calor Que se han experimentado En gran parte Del territorio Nacional Y se espera Que esta temporada De ciclones Se generen Hasta 6 huracanes Categoría 1 Y 2 Y al menos 11 tormentas tropicales Más En Tercer Milenio 360 Internacional Daremos puntual seguimiento A estos fenómenos meteorológicos Y lo mantendremos informado El gigante farmacéutico AstraZeneca Invertirá 400 millones De dólares Para sembrar A 200 millones De árboles De aquí Al 2030 Un esfuerzo Extraordinario Que de acuerdo A AstraZeneca Es para ayudar A combatir El calentamiento global El gigante farmacéutico Británico AstraZeneca Anunció el día de hoy Una inversión De 400 millones De dólares Para plantar Más de 200 millones De árboles Para el año 2030 A través de AC Forest Además de comprometerse A mantenerlos A largo plazo Como parte De su estrategia Para reducir Las emisiones De carbono De acuerdo A Pascal Soriot Quien es el CEO De AstraZeneca El objetivo De esta inversión Es emprender Proyectos nuevos O ampliar Los que se están Desarrollando En Brasil India Vietnam Ghana Y Ruanda Los cuales Contribuyen A la acción Climática De la compañía Así como Restaurar La naturaleza Promover La biodiversidad Y desarrollar La resiliencia Ecológica Y comunitaria A lo largo Y ancho De más de 100.000 hectáreas En todo el mundo Además de ayudar A contribuir A eliminar De la atmósfera Millones de toneladas De dióxido De carbono La crisis conjunta Del cambio climático Y la pérdida De biodiversidad Está deteriorando El planeta Y perjudicando La salud humana A través de EZ Forest Estamos colaborando Con las comunidades Locales Y expertos En ecología Para realizar Una reforestación A escala Así como Apoyar la biodiversidad Y mantener Los medios De subsistencia Hemos adoptado Una metodología Científica Y EZ Forest Eliminará De la atmósfera Unas 30 millones De toneladas De dióxido De carbono En aproximadamente 30 años Pascal Soriot CEO De AstraZeneca De acuerdo Al medio británico The Guardian A quien Soriot Concedió Una entrevista AstraZeneca Planea usar drones Para evaluar El crecimiento Y la salud De los árboles Que plantarán Así como Imágenes satelitales De alta resolución Para monitorear Las condiciones En tiempo real De los árboles Así como El impacto Que estos tendrán En el agua Suelo Y las reservas De carbono Alrededor del mundo Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Ahora le presentaremos Un sorprendente Rescate De una ballena Jorobada Que había quedado Atrapada En redes de pesca Para tiburones Frente a la costa Dorada de Australia En el estado De Queensland La ballena Fue rescatada Por miembros De la fundación De SeaWorld Veamos Este heroico Rescate Una ballena Jorobada Fue liberada De una red De tiburones Frente a la costa Dorada del estado De Queensland En Australia Esto Gracias al heroico Rescate Por parte De un equipo De defensores De la vida Marina De la fundación SeaWorld Observe Las imágenes De este rescate El equipo De rescate De la fundación SeaWorld Utilizó Diversas herramientas Para liberar Poco a poco A la ballena Jorobada La cual En un principio Se mostraba Nerviosa Y angustiada Pero que después Comenzó a cooperar Para ayudar A ser liberada Se sospecha Que la ballena De más de 10 metros De largo Quedó atrapada En las redes De pesca Para tiburones Durante la temporada Alta De migración En la cual Miles de mamíferos Nadan hacia el norte En busca De aguas más cálidas Por lo que Diferentes grupos De ambientalistas Incluida la fundación SeaWorld Han pedido Que se dejen De usar Estas redes De pesca Que afectan A toda la vida Marina Información Para Tercer Milenio 360 Internacional El día de hoy El químico Luis Manuel Guerra Nos trae Una extraordinaria Noticia Para la salud De las personas Y un gran avance Para la medicina Vacunas Vacunas contra el cáncer Que están siendo Desarrolladas Por dos gigantes De la farmacéutica Químico Latícanos Quienes son estos gigantes Y que es lo que Están logrando En favor de la salud De las personas Algo verdaderamente Extraordinario Bueno Déjate que esto es el resultado De varias décadas En donde se han Conjuntado los conocimientos Los avances Sobre todo Los estudios clínicos Ya validados De una gran cantidad De acercamientos Que hay En cuestión del cáncer En donde ya no se le ve Cómo lo voy a Extirpar Cómo lo voy a quitar Sino cómo lo voy a prevenir Y eso es algo Importantísimo Fíjate Aquí tengo una Es fresquecita Esta noticia ¿No? Porque se da a conocer Prácticamente el resumen Del avance internacional No son vacunas Que simplemente Vayan a prevenir Sino que son Inyecciones Que disminuyen los tumores A tamaños muy muy pequeños Los hacen como pasitas Y que evitan Que el cáncer regrese Fíjate Por ejemplo Cosa impresionante El cáncer de mama Triple negativo Los que saben Estas cosas Saben que ese tipo De cáncer Es sumamente agresivo Y pues muy difícil ¿No? Por ejemplo El cáncer de pulmón Que también es algo Bastante complicado Claro Y el cáncer melanómico De piel Que también son Pueden ser mortales ¿No? Pero fíjate Una cosa De avance importante Para nosotros Los hombres Estás muy chavito Pero el cáncer Metastásico De próstata Hoy en día Sabemos que A todos los varones Les va a dar cáncer De próstata A todos A todos Innegablemente Innegablemente Mientras más vivas Tarde o temprano Te va a dar Eso es una cuestión Genética Que sabemos hoy en día Es Hay diversos tipos Desde luego ¿No? Pero es de avance Muy lento Etcétera Por ejemplo Los escandinavos Han decidido Que dependiendo Del tipo de cáncer De próstata A veces no hace nada Porque si la persona Ya tiene 80 años Y va a tardar 10 años En desarrollarse el cáncer Pues para qué Lo someten A toda la tortura Etcétera ¿No? Bueno Pero con las vacunas Este Inclusive el cáncer Metastásico De próstata Mientras tienes Cáncer de próstata Localizado en la próstata Hoy en día Es No fácil Pero digamos Es usual Que sobrevivas fácilmente Extirpando La próstata Etcétera No Haciendo Quimioterapias Etcétera ¿No? Yo tuve cáncer de próstata Por ejemplo Y me pusieron Unas Que se llaman Semillitas De yodo radioactivo En vez de que te hagan Toda la operación Esa Que hoy en día Es mucho Menos grave que antes Pero te ponen Unas Como pequeñas Este Esferitas De yodo radioactivo En la próstata Y la hacen Como una pasita Entonces Cuando no es metastásico Pero cuando el cáncer De próstata Se hace metastásico Se va Generalmente a hueso Y cáncer de hueso Es muy difícil Cuando ya tienes El cáncer De próstata Metastásico Hoy en día Tu pronóstico No es muy bueno Bueno Existen las vacunas Ya para el cáncer Metastásico De próstata Estoy citando aquí Al doctor Steve Lipkin Del Instituto Nacional Del cáncer En los Estados Unidos En Will Cornell En Estados Unidos En donde dice Que se pueden Atacar Las células Las células anormales Que tienen mutaciones Que van a derivar En un tumor canceroso En el momento En que empiezan A aparecer Con la activación Inteligente De los Nuestros Leucocitos Maravillosos Son nuestros soldados Nuestra Artillería interna Que tenemos Contra las enfermedades Y que tienen Sin embargo El defecto De que las células Cancerosas Engañan A las llamadas Células T Son los Leucocitos Específicamente Para combatir Malformaciones Entonces Hasta ahorita Lo que pasa Es que el tumor Es inteligente Y trata de sobrevivir A como de lugar Y engaña A los soldados Bueno Con estas vacunas Le permite La herramienta A la célula T De no dejarse engañar Y mata A las células Sobre todo Las células anormales Tempranas Antes de que Causen problemas Y Dos gigantes Que están ahorita Muy avanzados En esto Son Merck Y Moderna Que lo conocimos A través del SARS COVID Claro En realidad La vacuna Del COVID Surgió Precisamente Con AstraZeneca De esta tecnología Del mRNA Es el ácido Ribonucleico Mensajero Sí Esa tecnología Se desarrolló Para el cáncer Se aplicó Cuando surgió El COVID Pero ya Estaba toda La base clínica Ahí Y la base De investigación Biomédica Ahí presente Entonces De estas vacunas Contra el cáncer Surgió Como un beneficio Para la humanidad La rapidez Con la que pudimos Sacar las vacunas Contra el COVID Que fue una hazaña Extraordinaria Del ser humano Pero ahorita Te puedo decir Que estamos en el umbral Verdaderamente en el umbral De tener vacunas De tener vacunas Contra el cáncer Esto Para millones De seres humanos Es una excelente noticia Extraordinaria noticia Y sobre todo Porque no va a ser Tan invasiva Como los tratamientos Que conocemos Hoy en día La verdad Esperemos que muy pronto Estén estas vacunas Disponibles Para ayudar A muchas vidas humanas Gracias químico Continuamos aquí En tercer milenio 360 Internacional Estamos de regreso En la televisión A partir del domingo 18 de junio Presentaremos el programa Tercer milenio A las 8 de la noche A las 20 horas Por el canal 6 De televisión De multimedios A partir del 2 de julio Todos los domingos Un nuevo programa Jaime Maussan Presenta Por el canal 9 De Televisa A las 10 de la noche Y al día siguiente Es decir El lunes 3 de julio Iniciaremos Tercer milenio 360 Internacional De lunes a viernes A las 3 de la tarde No se los vaya a perder Y una noticia más Muy próximamente Con un canal de televisión Dedicado a los temas Que tratamos Que manejamos E investigamos En esta organización No se lo vaya a perder Muchísimas gracias El tipo de ovni Que se ha convertido En el más predominante Alrededor del mundo Son las esferas Aquí le presentaremos Los últimos de ellos Captados En Tailandia Polonia Y Australia Una misteriosa esfera metálica Fue captada sobrevolando Muy cerca de los edificios En el área financiera De la capital de Tailandia Bangkok La mañana del 27 de junio Las impresionantes imágenes Muestran al misterioso objeto Reflejando la luz solar En su parte superior Y por su relación Con los edificios De la ciudad Debía tener un gran tamaño En el acercamiento Podemos ver Que claramente No es un drone O globo meteorológico Fotografías difundidas Por el usuario De Twitter 528 Vibes Que rápidamente Se volvieron virales Mismo usuario Que también Diera a conocer Un video De otra misteriosa Esfera metálica Pero esta vez Grabada volando Lentamente Sobre una ciudad De Polonia La tarde Del 20 de junio OVNI Que claramente Refleja la luz solar Confirmando su Tridimensionalidad Y que se desplaza En línea recta Por lo que No podría ser Un globo Llevado a la deriva Por el viento La extraordinaria Nitidez en las imágenes Provocaría Que otro usuario De la popular red social De nombre Sean Corbell Compartiera una fotografía De otro objeto esférico Tomada en la ciudad De Melbourne En Australia Impresionante imagen Acompañada del comentario Algo que vi en el cielo Del Melbourne En 2020 No es exactamente igual Pero es similar No tengo video Pero era una esfera Y parecía metálica Extraordinarias imágenes De esferas metálicas Prácticamente idénticas Captadas en Australia Polonia Y más recientemente Tailandia Sin duda Todo un misterio Con información Para Tercer Milenio 360 Internacional El pasado 26 de junio En la ciudad De Minas Gerais En Brasil Se presentó Un ovni Que al principio Parecía ser Un meteorito cayendo Sin embargo Este se detiene En dos ocasiones Y continúa Con su trayectoria Aquí le presentamos Las imágenes ¿Pensó que se trataba De un meteorito? No lo es Y lo más extraordinario Es que otro objeto Va cruzando más abajo En el mismo momento Esta impactante grabación Fue obtenida En la localidad De Minas Gerais En Brasil La noche Del 26 de junio Del 2023 En el acercamiento Podemos apreciar La forma En que el objeto Deja una cauda Muy brillante Y de pronto Al llegar al encuentro Del segundo objeto Se detiene completamente Después Realiza un movimiento De descenso Y al final Continúa con su desplazamiento Hacia la izquierda De la imagen Evidentemente Alguien lo está controlando Y esto nos indica Que no se trata De un meteorito Es artificial Posiblemente Un vehículo desconocido El segundo objeto Solamente se va desplazando De forma horizontal Y no cambia Su comportamiento Lo que estamos viendo En las imágenes Definitivamente Muestra actividad De tecnología No humana Este extraordinario evento Lo podemos relacionar Directamente Con lo ocurrido La noche Del 30 de abril Del 2023 En la ciudad De Las Vegas Nevada En diversas cámaras Incluyendo la de un policía Registraron El paso De un objeto Desconocido El cual cruzó Sobre diversas zonas De esta localidad De la Unión Americana Una noche extraña Donde aparece este objeto Que a decir De un grupo de personas Bajaría justo detrás En su patio Y verían a seres De más de 2 metros De altura De morfología Extraterrestre En el área Si ponemos atención Con lo ocurrido Ahora en Brasil Se puede establecer Que guardan Una gran similitud Y se trata De evidencias Innegables De una presencia No humana En la tierra Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Le recordamos Que este domingo 2 de julio Comenzaremos Con nuestro nuevo programa Jaime Maussan Presenta A través del canal 9 de Televisa Y el lunes 3 de julio Regresaremos a la televisión Con nuestro programa Tercer Milenio 360 Internacional También A través del canal 9 de Televisa Muchas gracias Por acompañarnos Los esperamos En la siguiente emisión De Tercer Milenio 360 Internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!